En Crónica Roja, en Manta se registró un incendio en una vivienda en la calle 7, avenida 17 de esa ciudad. Un incendio consumió gran parte de los enseres que se registró en el segundo piso de una vivienda en la calle 7 y avenida 17 de esta ciudad. Este hecho se registró a las 21.30 del martes. Alertados, los miembros del Cuerpo de Bomberos se hicieron presentes al lugar de los hechos para controlar el fuego que se originó en la parte alta de la referida vivienda. Los propietarios del inmueble se negaron a dar detalles de lo sucedido. Controlado el fuego, no se contabilizaron los daños. Personal del Cuerpo de Bomberos indicaron que se elaborará un informe para determinar las causas del flagelo. Por la época invernal, varios establecimientos educativos podrían ser afectados en su infraestructura, particularmente los del sur de la ciudad. Y es que, especialmente por estas fechas, es cuando las autoridades pertinentes tratan de buscar las mejores estrategias, evitando que los estragos de las lluvias dejen pérdidas materiales. El director del distrito de Machala se refirió a un caso en especial. Indicó que hasta el momento no han tenido reportes de otros establecimientos educativos de la provincia en El Oro que estén pasando por estos casos. Sin embargo, la autoridad no descartó que se vayan a presentar estas molestias en otros centros de educación, donde las lluvias podrían causar molestias. En Perú, una niña se salvó luego de que una varilla de fierro se incrustara en su garganta. Un hecho trágico ocurrió en Junín, Perú, luego de que una niña cayera en una obra de construcción paralizada y se le incrustara una barrilla de hierro en la boca y la garganta. El fierro de media pulgada de ancho y 50 centímetros de largo le perforó el rostro y fue trasladada de emergencia al hospital de La Merced para ser atendida. Afortunadamente, los médicos pudieron salvarle la vida, pero lamentaron el descuido de sus padres. Bebé con microcefalia fue abandonado en un cartón en plena vía pública en la ciudad de Ibarra. En una caja de cartón, David Piñán encontró a un recién nacido frente a su casa. El joven cuenta que en la madrugada se levantó al baño y escuchó el llanto de un bebé que provenía de la calle. David se imaginó cualquier cosa menos que habrían dejado a su suerte en plena vía pública a una criatura indefensa. Encontré al niño envuelto en una cobija y con su ropita, pero estaba boca abajo. Lo primero que hice fue coger al bebé y meterlo en mi casa. Minutos después llegaron agentes de la DINAPEN y lo trasladaron al hospital regional de Ibarra para verificar su estado de salud. Luego de que el bebé de apenas 10 días de nacido fue ingresado al centro de salud, los doctores le diagnosticaron microcefalia severa, un trastorno neurológico en el cual la circunferencia de la cabeza es más pequeña que el promedio para la edad y el sexo del pequeño. Camacho presume que la enfermedad que obedece el neonato habría sido la causa para que sus padres lo abandonen. Su tratamiento es costoso y es para toda la vida. Sin embargo, Eladio Corral, fiscal de la Niñez y Adolescencia, aseguró que legalmente no existe argumento válido para deshacerse de un menor. Ha incurrido en el cometimiento de una conducta tipificada en el Código Penal. Ha cometido un delito. Sus padres podrían pagar una condena de hasta 6 años, pero Corral recalcó que si la madre biológica quiere recuperar al bebé, en la ley existen excepciones que anularían los cargos y lo puede hacer en un plazo de hasta 30 días. Bien amigos, esta es toda la información por hoy. Esperamos que tengan un buen fin de semana. Los esperamos la próxima semana. Gracias. Laini Blasio cuida su imagen en Peluquería Gabriela, maquillaje profesional. Tinturados, alisados permanentes, uñas de gel y acrílicas, depilaciones, rizado de pestañas. Peluquería Gabriela, con personal de amplia experiencia. Visítenos en Gonzalo Córdoba, entre Bolívar y Olmedo, en Puerto Bolívar. Peluquería Gabriela, con personal de amplia experiencia.